El Instituto de Graduados UTEC le invita a inscribirse al Diplomado Virtual Coaching para la Gestión del Talento Humano, impartido por el Dr. Arturo López Malumbres, consultor internacional. Fecha de inicio, lunes 15 de marzo. Para más información, contáctanos vía telefónica o síguenos en nuestras redes sociales. Soy UTEC y sigo adelante, Universidad Tecnológica de El Salvador.